Bienvenidos a De Primera a los goles, jornada 5, jornada de clásico. Y sin más, vámonos con las acciones. La UNAM y Ocotal inauguraron la jornada 5 de la apertura 2023 con doblete de preminio. Los universitarios dieron el golpe de autoridad ante los guerreros. La UNAM y Ocotal. Los fronterizos de la RT Jalapa recibieron al Managua, un partido emocionante que nos mantuvo al filo de la butaca y culminó en un empate a uno. Los tiburones de Masachapa recibieron a Matagalpa en el estadio. Y con un triunfo 2 a 1, siguen escalando en la tabla de posiciones. Club Esporcebaco clavó una importante estocada a los de la Academia del Walter Ferretti, venciendo los 2 por 0 en la perla del Septentrion. El Clásico Nacional fue el encargado de finiquitar la jornada. Con mucha expectativa, Real Esteli venció por la mínima al cacique Virgengen y se llevó el primero de dos Clásicos de la apertura 2023. Y como siempre nos despedimos con el gol de la jornada por parte de los Leones del Managua. José Martínez mete tremenda asistencia que Lucas dos Santos mete con un fuerte remate a la... Esto fue la jornada 5. Los esperamos la próxima semana para vivir toda la acción aquí en su programa de Primera a los Goles. Chao.